Y muy buenas a todos gente, yo soy Bon y estamos aquí en un nuevo vídeo con Bonifacio Y eso significa que estamos en un nuevo capítulo de Coral Island Vamos a continuar, me está encantando a mí el juego, a vosotros la serie Así que vamos a ello También deciros que hay bastantes cambios La cam de hecho la estaréis viendo distinto, tengo como un croma detrás podríamos decir Y esto lo he hecho básicamente para no taparos tanto con el marquito y demás Así que podréis disfrutar un poquito mejor de la vista de Coral Island También deciros que el juego ha salido ya de forma oficial Lo podéis comprar desde Steam en PC si lo queréis Y ha habido un pequeño problema Ya es que mi granja ha sido reiniciada porque el archivo he guardado como que no pasó a la versión final Pero no os preocupéis porque he jugado hasta el mismo punto Vamos a empezar el día 5 que es donde nos quedamos Así que vamos a ello Como siempre mientras salimos de la granja Dejad vuestro tremendo like que si llegamos a los 70 Se desbloqueará de forma automática el siguiente vídeo Y por supuesto suscribiros para no perderos futuros vídeos Vamos a seguir con la historia principal Y aquí tenemos a Mark, un nuevo personaje El cual tiene una cicatriz de monstruo o de oso o de algo en el ojo ¿Os gusta? Decidme en los comentarios gente No está mal el personaje, me gusta bastante el diseño Así que bien Sí, buenos días Yo soy Mark Se nos presenta por aquí nuestro compañero Sé que eres tú quien se encarga de la granja Vivo aquí, de hecho He venido a decirte algo Vamos a ver que nos cuenta La mina que hay al noroeste de aquí ya está abierta Hay que atravesar el bosque Cuando veas el rancho de Jack Es decir, el chico de los animalitos Puedes ir a la izquierda y seguir el camino Vale, es bastante sencillo Podríamos decir No tiene pérdida Estaba cerrada De hecho lo vimos Pero sí Sí, pero ya está abierta Bueno, es un hombre de pocas palabras ¿No? Nos dice las cosas bastante literal Vale En cuanto veas el rancho Ve hacia la izquierda Allí debería haber un cartel Que te guiará hasta la cueva Perfecto ¿Te has enterado de algo o qué? Sí, está un poco enfadado ¿No? La banda de las sonrisas Ha despejado los pisos superiores de la mina Es seguro de ambular por allí Ya no hay monstruos Me hace gracia porque La banda de las sonrisas Es como el grupo de maleantes El grupo de gente Que derrota A enemigos En las minas y demás Pero bueno Está graciosa diremos ¿No? Vamos a continuar Puedes ir a verla Si tienes curiosidad Pero no te adentres demasiado Tu rastrillo No te serviría de mucho allí Bueno, bueno Eso es todo Si quieres saber más Habla con Kira Mi trabajo aquí ha terminado Está súper enfadado ¿Eh? Ay, qué pérdida de tiempo Nos está infravalorando Gente Esto no puede ser Vamos a ver qué tal Vale Empezamos Y podemos cosechar Un montonazo De nabos Y así completar La misión principal Que teníamos Así que genial Nos van a dar 100 de dinerito No está mal Por cierto También he vuelto a conseguir La mochilita Que la conseguimos Creo que en el episodio anterior Así que bien También tenemos que ir Al edificio De los malos del juego Diremos Que os dejé ahí Con el hype En el último episodio De quién estará ahí dentro Está mi crash ¿Vale? Ahora la iremos a conocer Pero me gustaría Ir también a la mina Así que vamos a regar esto Vamos por partes Porque el episodio Va a durar bastante Acabamos de comenzar Y nada Vamos a ello Os hice caso En los comentarios Gente No sé si visteis El último capítulo Que os lo recomiendo Porque se presentó La historia principal Con la gente mala Que llega a la isla Chequealo Vale Vamos a dejar esto Hice un vídeo Bastante Bastante larguito Creo que duró Unos 40-50 minutos Casi Así que bueno Espero que os gustase La duración Vamos a ir viendo Cuanto dura este Pero bueno Primero nos han dicho Que llegamos al noroeste Porque aquí Asumo Está Kira La persona que nos va a dar Más información De la mina La cueva La cual está aquí arriba Ahora veremos Aunque Voy a dejar cosas Gente Voy a dejar cosas En el cofre Porque si no Me voy a llenar de piedra Y de cosas Y no cogeré casi nada Así que La guadaña Yo creo que no la necesitaremos La regadera tampoco La caña A lo mejor se puede pescar En la mina La caña Nada La red Tampoco creo que la necesitemos Y ya Esto para comérmelo Yo por si acaso El pico importante La hacha también Por si hay maderita Bueno poco a poco Gente Aquí está la vaquita Muy linda Tengo ganitas Ya de tener animalitos Pero bueno Ya sabéis que poco a poco Tampoco nos podemos venir Muy arriba Ya de ya Vamos a pillar también Estas violetas Las cuales te puedes comer También dada La situación Ya que unas setillas También Bueno bueno Y wasabi Ostras Quería ir con Los bolsillos vacíos A la mina Pero bueno Todo esto te lo puedes comer Así que está bien Hola Kira Trabajas en la granja Yo soy Kira Pues hola Kira Nada más me vas a decir Nos vemos Ah bueno Pues nos vemos Por cierto Hola Kenny He hecho muchos ejercicios De respiración Desde que apareció Pufferfish Los malos Me enfadan mucho Y no me gusta Enfadarme A mi tampoco A quien le gusta Enfadarse gente En fin Vamos rápidamente Para la cuevita A ver que tal A ver si suceden cositas Yo creo que si Es un sitio nuevo Especial Así que vamos a ello Y luego gente Recordad que hay estos árboles Raros Los cuales Tienen como texto Pero bueno Mira ahora que me he movido El sitio de la cama Lo podéis ver bien Es una roca Con letras raras Así que en un futuro Tal vez veamos Para que sirven Ya os voy adelantando Que si Pero bueno Eso se hará a lo mejor En el siguiente capítulo Así que están bien atentos Activen la campanita También de paso Aparte de suscribiros Ahí estamos gente Vamos para la mina Y a ver que nos encontramos Por aquí Me parece super chulo Esto a mi personalmente También gente En los comentarios Decidme si os gusta la cama Así o como antes En plan con el marquito Porque a lo mejor Os gustaba como antes Yo creo que así queda Como más natural A lo mejor Y no tapotando Pero decídmelo En los comentarios Gente que os dejaré Un corazón Si yo también te paso Atrás Nos dicen Ha habido como un terremoto Algo así Tú blandengue Y vuelve atrás Oye por favor Exijo respeto No te acerques A los monstruos ¿Cómo? No hay ¿no? Un segundo ¿A dónde han ido Los monstruos? ¿Qué pasa Kira? Nos acabamos de conocer Y todo el día juntos Ya Bueno Mark y yo Justo acabamos de despejar Los pisos superiores Pero ese temblor Tuvo lugar en cuanto Entraste ¿Verdad? Pues sí La verdad Pura casualidad Diremos ¿No? Ay Ahí hay como unas estatuas Ahora veremos ¿Qué son? Son bichitos Criaturas Existe un viejo mito Sobre unas maldiciones Que reaccionan A determinada presencia Pero eso puede esperar Yo me llamo Kira Supongo que tú eres Quien se encarga De la granja Así es De hecho Nos acabamos de conocer Kira Como trabajas en una granja Seguro que has venido aquí A extraer minerales En ese caso Ahora mismo Solo se puede acceder Al pozo terrestre Ese ascensor De ahí funciona Pero solo baja Hasta el primer piso De momento Muy bien Ahora iremos para allá Nos señala con la manita A partir de ahí Tendrás que descender a pie Si te adentras lo suficiente En la cueva Podrás volver a habilitar El acceso a otros pisos Definitivamente Estás en el lugar adecuado Para extraer menas Y gemas En estas cuevas Abundan Pero no te olvides De que en ellas También hay monstruos Cuidadito ¿No? Sitio peligroso un poco Aunque el combate En este tipo de juegos Ya sabéis que es un poco Por añadir ¿No? Normalmente A no ser Hasta el final de la cueva Yo creo va a ser Bastante sencillo Ahora es cuando Sufriremos monstruos Pero no creo No creo Toma esta espada Necesitarás algo Con lo que defenderte Hay como cuatro elementos En el suelo Si veis Hay cuatro dibujos Por algo Es un descenso largo Así que asegúrate De llevar suficientes provisiones He traído comidita Ten cuidado ahí abajo Y buena suerte Oye Me lo está pintando Como si fuese el infierno Esto ¿No? Vamos a ver Que materiales encontramos Porque necesitamos ya Cobre Bronce Como se llame en este juego Hierro Plata Cosita varia ¿No? Tengo que bajar hasta el nivel 5 Que ahora lo intentaremos Y utilizar el ascensor Así que guay Vamos a inspeccionar un poco esto ¿No? Una pose interesante ¿De qué tendrá miedo esta criatura? Parece increíble Detallado Y vivo De algún modo Son unas estatuas sagradas Muy bien hechas Muy curioso La verdad Muy muy curioso Vamos a ir a Vamos a ir a A la primera Si al primer piso Tenemos que intentar llegar al quinto Y para el que no esté habituado a este tipo de juegos Lo que hay que hacer es ir picando piedras Para conseguir piedra y minerales Y de vez en cuando ¿Esto qué es? Un jengibre Mira esto es nuevo De vez en cuando Saldará como un agujerillo Para bajar al siguiente piso Es decir al piso 2 Que es el objetivo Llegar al 5 Así que nosotros vamos a Asegurar los minerales Y ahora es cuestión De tener un poquito de suerte E intentar llegar al piso de abajo Esto me recuerda a Stardew Vale Y a vosotros gente ¿Os recuerda algún juego? Díganme por los comentarios Mira de hecho Ahí está Con esto podemos saltar Al piso 2 Vale Tenemos que llegar al 5 Esa es la misión principal ¿No? Así que guay Vamos a picar por aquí A ver si tenemos suerte temprana Y luego Lo bueno de este juego gente Es que hay varias cositas distintas La primera Que no es tan distinta Es que hay como cofrecitos De estos Cajas que te pueden dar objetos Esto en algún que otro juego También está No en todos Pero también lo guay Es que en la cueva Hay minijuegos ¿Vale? Minijuegos Os estaré preguntando Y diréis Oye Bon ¿Qué me estás contando? ¿Mini juegos en una cueva? Aquí como mucho Se puede picar y ya ¿No? Pues no De vez en cuando Bueno a ver El minijuego también es de picar Pero de vez en cuando En el suelo sale como una cruz La cual tienes que dar con el pico Y empezará a crearse un camino Ojalá me salga para enseñaroslo Porque está muy guay Y ese camino Si lo sigues Llegarás a un punto Donde conseguirás muchos recursos ¿Vale? A ver si me sale En alguno de estos pisos Si lo vemos Si no en futuros episodios Pero es algo interesante ¿Vale? O sea no es una cosa Super mega increíble Que te vaya a decir Vale me compro el juego ahora mismo Pero bueno Son como diferentes cositas Que te ayudan A querer seguir jugando También un poquito Son como incentivos Podríamos decir Sé que hay muchas personas Que a la mina Les encantan estos juegos Mientras que a otras A lo mejor les parece Algo más aburridito No os gusta tanto el combate A lo mejor O pillar minerales Pero bueno Con estos minijuegos y demás Pues acaba estando guay ¿No? De momento En este piso No estamos teniendo mucha suerte La verdad No estamos encontrando La bajada Al siguiente piso Al piso 3 Pero bueno No debe faltar mucho Quiero decir Ya casi nos quedan piedras Pero bueno Poco a poco diremos Yo creo que está aquí Pues no gente Está aquí 100% Vaya por Dios Mirad mi energía Arriba a la izquierda Encima de mi ahora No abunda Hemos hecho bien En traer comidita Porque yo creo que Si no al piso 5 No llegamos Ni de casualidad Tiene pinta de estar por aquí Que aún quedan bastantes roquitas Creo yo Vamos Y nada Estamos pillando bastantes piedras Que todo esto Obviamente Lo necesitaremos Pues a la hora de crear Los establos para los animales Mira una geoda Que tendremos que abrir En el herrero Lo he dicho Todo esto Es importante A la hora de craftear Luego diferentes recetas Materiales De decoración Hacer edificios Y demás Así que tampoco Estamos perdiendo tiempo Como tal Así que es cierto Que hemos roto Casi todas las piedras ya Ay de verdad Que mala suerte Ay en fin gente Vamos a ver Si aquí dentro hay algo De momento Tampoco hemos tenido Mucha fortuna Por ahí Y no me lo puedo creer Que sea una de estas 5 piedras que me quedan Como sea la última Literalmente Me pongo a llorar No me lo puedo creer Quedan 3 piedras Dios mío Justo ahora gente Vale vamos a empezar a comer Vamos a comernos El wasabi Esto tiene pinta De estar frío O sea frío Que pica No sé por qué Dicho frío Mira ahí está Nuestro primer enemigo Así que ojito Nos vamos a comer También las plantas Las violetas No es algo Que suelo comer En mi día a día La verdad Pero bueno De hecho te da Muy poca energía Ahí tenemos Nuestro primer enemigo Vamos a intentar Golpearle con la espadita Pum Pum Tiene una barra De vida verde Cuidado que no nos golpee Ay nos ha dado Nos ha dado Pero bueno Estamos bien Cuidado porque hay otro Son bastante escurridizos Se meten entre las piedras Vale Esquivamos Vamos rápido Y ahí está Muy sencillito ¿Y eso qué es? Cieno pringoso Uuuu No sabía yo Que te podían dar Estas cositas Perfecto Vamos a pillar también Por aquí Más minerales Muy importante Para mejorar Nuestras herramientas En el herrero Esto Ahí estamos Y para hacer lingotes En un futuro Se nos enseñará Cómo hacer Mira Hemos encontrado El siguiente piso Menos mal Porque nuestra energía La verdad Que no No estaba muy bien Y mirad Aquí estaba el minijuego Que os he comentado Vale Yo puedo darle con el pico Y ahora se genera Un camino Y llegamos a un punto Donde podemos encontrar Como suministros extra Vale Esto está genial La verdad Y esos son los primeros Luego supuestamente A lo mejor son más guays Vale Piso 4 creo No nos falta uno más Para llegar a nuestro objetivo Vamos bien Es la una en el juego Obviamente Estoy grabando esto A las 9 y 10 de la mañana Así que es más temprano En mi día a día Pero bueno A ver si podemos Bajar antes de No Antes de tener que consumir Otro alimento Pero no ha habido suerte Vale Pues vamos a comer La última piruleta de estas Que es una semilla de árbol Yo le llamo piruleta Que nos queda A ver si con esto es suficiente Vale Por aquí hay algo Nada dentro Y aquí había un pequeño slime Un pequeño enemigo El cual vamos a reventar Ahora mismo Ahí me buggeé Cuidadito Oye oye Que me está reventando este Es que con la raíz No podía pasar No es que estuviese buggeado Vale perfecto Nos ha dado otro Cieno pringoso Vamos a pillar esto De por aquí gente Y ahora sería cuestión Ya simplemente de De encontrar la salida No podríamos decir Mira ahí está gente Perfecto Ok Vamos a saltar Y vamos hacia la parte de abajito Vale Hemos llegado al piso 5 Ya que estamos aquí Voy a ver si hay algún mineral Que la respuesta es sí También por aquí hay algún cofrecito Mira maderita No está nada mal Maderita Maderita Pillamos esto Y esto por aquí Vale Esto por aquí Esto por aquí Y ahora deberíamos subir Vamos a pillar Estas últimas cajas A ver si tenemos Un poquito de suerte Mira más piedra No está mal Y compost Vamos a la entradita Pues mira Esto es la mina gente No sé que os ha parecido Aún no vamos a acabar el episodio Obviamente Eh ¿Qué haces Scott? Está mirándolo el suelo Lo he dicho que es curioso Ahora tenemos que ir Donde La sede La empresa de los malos A conocer a mi supercrash Hola Scott Estoy poniéndome al día Con la pesca Una afición que me gusta Practicar en mi tiempo libre Muy bien Scott Me gusta Por cierto Tengo que reclamar La recompensa Ahí está Y ahora mismo No tengo ninguna misión Importante activa Así que estamos un poco Libres por fin Creo que es el primer momento Que estamos libres como tal Aunque en cuanto durmamos Ya tendremos unas cuantas Más seguro Pero bueno Con calma gente Con calma Vamos a abrir las geodas A ver si me da tiempo Creo que el herrero Cierra las 5 Son las 3 Yo creo que me da tiempo Recordad que con la geodas Son como los fósiles De este juego Que te dan O restos O artefactos En general Y los podemos donar Al museo Cosa importante Obviamente Así que vamos para allá Vamos al herrero Y hoy no estamos hablando Mucho con los personajes La verdad Estamos bastante alejados De ellos Pero es lo que hay Gente No puedes hacer Todo lo que quieres No en un día Por eso el juego Pues tiene muchos días Al fin y al cabo Vale Estamos en la zona Vale Estamos en el museo Uy No sé yo si voy a llegar Creo que sí El herrero está justo aquí Por cierto Aquí tengo Ah Y he dejado la red Tenía un bicho Para coger Bueno Una pena Vamos a pegar el narciso Que lo venderemos Que todo el dinerito Es bienvenido Al inicio del juego Por supuesto De hecho vamos a rebuscar Un poco la basura Me da basura Y vamos a A ver si está el herrero A ver si me puedo abrir Las geodas Mira están los dos Atendiéndome Buenas Me da igual quien sea Pablo Pero vamos a procesar Las geodas Una por aquí Mármol Que bonito Y agata de fuego Esto creo que lo tengo La verdad No hemos tenido mucha suerte Que se diga Buenas tardes Que tenga un buen día Gente Y vamos a ver Si lo podemos entregar Al museo De paso Le voy a entregar Un narciso A Suki Que no se diga Que no estamos intentando Hacer amigos ¿Crees que me iba a gustar eso? Nada Estoy bromeando ¿Es perfecto? Pues muchas gracias Suki Me alegro que te haya gustado ¿Has visto el edificio De Pufferfish? Sí Ahora lo vamos a ver por dentro Lo veo cada vez Que llevo a Valentina Al colegio Valentina es esta chica De esta niña De por aquí Y de hecho el colegio Está aquí arriba Así que guay Pues dicho esto Vamos a conocer El edificio De Pufferfish Que tiene aquí encima Un super mini golf Y por dentro Está mi super crash Gente El mejor personaje del juego Una pena que no te puedas casar Con ella de momento Pero aquí está Raina Gente Decidme ¿Acaso no es el mejor diseño? ¿Os gusta Raina? Decidmelo en los comentarios Gente Para mí es el mejor personaje En plan Me encanta el pelo Y el diseño En plan No sé Me gusta mucho Buenos días ¿En qué puedo ayudarte? ¿No? He sido testigo De todas las cosas maravillosas Que Pufferfish Ha hecho en sus comunidades Puedes consultar El resultado De dichas acciones En la sala de reuniones No me fío mucho De tu empresa Bueno Ella solo es una trabajadora ¿No? Pero No me fío Además tienen cosas raras Aquí Consejos para que no te despidan No hagas que te despidan En fin Eres el mejor trabajador ¿No? Sí Trabaja más duro Tus compañeros van detrás De tu título No Trabaja más duro Concéntrate Sáltate los descansos Explotación No gente Y no te detengas Esta empresa es muy mala Pero trabaja El mejor personaje Y aquí vemos Cómo trabaja todo el mundo Dios ¿Queremos esto para la isla gente? Obviamente que no Tenemos que evitar Que Pufferfish Salga adelante No queremos esto No queremos esto En fin Dicho esto Ya son las 5 Las tiendas van a empezar a cerrar Vamos a dejar las cositas En el museito Por supuesto Y de hecho Tengo un par de Ay Pero la caña Bueno sí La caña sí que la tengo ¿No? Supuestamente Sí Vamos a pescar un pececillo Ya que aquí hay un lago Creo que no llegué a pescar aquí Y mira Ahí está Lily Un personaje también Que me encanta Y que en un futuro Pues a lo mejor Me caso con ella Si con Ray No se puede Mi hermano me ha contado Lo que ha pasado Con Pufferfish Ay Está triste también ¿No? Todo el mundo habla de De Pufferfish De la empresa Bien hecho Esos fósiles están mejor En el museo Que en la sala de trofeos Polvorienta De algún coleccionista Ahora llevaremos todo esto Zara No te preocupes Vamos a pescar por aquí A ver si podemos conseguir Un pez nuevo Para el museo Ya que vamos ahí ahora Y mirad Ahí hay una ranita Gente Hay como animalitos Sueltos por ahí Que están súper guay Está empezando A atardecer La verdad Pero bueno Poco a poco ¿No? Yo quiero pescar La verdad El pececillo Se está resistiendo ¿Eh? ¿Cuántas mariposas Hay tú? Y yo sin red Si es que ¿A quién se le ocurre? Pero bueno Para ir a la mina Es que la red No tiene sentido Encima es basura Gente Como lo sé Porque no hay Unas rayas onduladas Basura Lo tapo con la cabeza Pero bueno Pone basura Os lo prometo Vamos a intentar Pillar un último pez Antes de desmayarme Porque no tengo Nada de energía Y a lo mejor Vamos a la caverna De paso Que está por aquí Al ladito Y así charlamos Un poco con los vecinos Porque Otra basura Vaya por dios Porque hoy No hemos podido Conversar con casi nadie Estoy un poco pocho Mira Ahí está el perro Bombón Aquí está el alcalde Conor ¿No era? No me lo puedo creer Tendría que haber sabido Que era una empresa fantasma Tenemos que averiguar Cómo solucionar esto Que Pufferfish Esté en la ciudad No es bueno para nadie Efectivamente Aquí está el profe Randy En todos mis años Viviendo aquí Jamás pensé Que una empresa petrolera Fuera a venir ¿Qué deberíamos hacer? No lo sé Randy La verdad me cae bien Randy al principio Pensaba que no Pero es un personaje Que me está gustando Cada vez más Me mola gente Me mola Vale Rápidamente Vamos a ir a la taberna Que está aquí abajo Y aquí tenemos A Ben Las setas que salen Primavera Salen distintas A las de otoño Aunque todas están buenísimas La verdad Y a Jim Los recién llegados Son una empresa De perferración petrolera Dañina Y de muy mal gusto Por eso no confiamos En los forasteros Yo acabo de llegar Se enfado un poco Al conocerme No le guste mucho De primeras impresiones Pero bueno En fin Vamos a la taberna ¿Qué podría comprar aquí? A ver Es que tengo muy poco dinero El café Y esto me parece muy gracioso Gente Podemos comprar Literalmente Un plato Que no ha salido bien Ahí lo podéis ver Y la descripción pone Menos 50 O sea Te quita energía Pero te da un poquito de vida No sé yo Creo que debería ser Un poco al revés Casi Te quita vida O te pones malo En fin Hola Pablo Este es el herrero Que antes me ha abierto Los fósiles ¿Has visto a Pufferfish? Ay no Hola Noah Karen debería alegrarse De que mi madre esté bien Si algo le pasa a mi madre Yo Uff Esta es la abuelita Gente Esta es su madre Estaba muy enfadada Con la empresa Pufferfish Le he dicho a mis hijos Que estoy bien Lo de Karen Me ha alterado un poco Eso es todo Normal Normal ¿Quién va a estar bien Después de lo de Pufferfish? Debería ir a ver A Betty Está aquí arriba Justo es la abuelita Para asegurarme que está bien Estaba muy disgustada Antonio Pero bueno ¿Dónde me vas? Así El nuevo residente Si soy yo ¿Qué pasa? Y aquí está Yuri Otro personaje que me encanta Betty es una mujer fuerte Pero aún así No me parece buena idea Que fuera la inauguración De Pufferfish Tendría que haber descansado En casa a lo mejor ¿No? Voy a comerme el tornip El nabo este Porque Estaba con la vista en gris Porque tengo muy poca vida O sea Energía Mejor dicho Debería habermelo guardado Porque ahora lo iré a vender Pero bueno Prefiero verlo bien en el juego Que ganar 20 20 dinerito 50 Lo que sea Ah Eres Bonifacio Mi tío Yoko Me ha hablado de ti Su tío es el carpintero El que nos hizo la casa Ok Un tipo alto y con migote ¿No te suena? Por supuesto que sí compañero Y aquí estaba el médico ¿Vienes mucho por aquí? Me alegro de verte Bonifacio Yo también Charles Vamos a casita gente A vender cosas Vamos a vender Poquito a poquito Ahí está Ben Ben, Ben, Ben Y listo Vamos rápidamente A Bueno A dejar cositas para vender A organizar un poco los cofres Y tal vez Con Ya que he pillado Bueno Ya que he comido el nabo A lo mejor pillo Algo de piedra Por cierto Se me ha olvidado ir a comprar gente Cuando duerma y me despierte Deberíamos ir Porque necesito empezar a conseguir Más recursos Vamos a dejar Los nabos Que no los quiero La seta esta El jengibre No porque Solo tengo uno Solo he visto uno en todos los juegos Así que Me lo voy a reservar Y luego esto también Las babas de los slime Yo creo que saldrán más ¿No? Vale Todo esto aquí dentro Ay No hemos ido al museo Tengo que ir Que se me ha olvidado ¿El carbón se podrá donar? No creo ¿No? ¿O sí? Y la mena Vamos a probarlo Me llevo la red Por si me encuentro algún bicho Para el museo Y vamos rápidamente ahí Antes de que Se nos salga demasiado tarde Son las 8 Son las 8 El juego Tienes que irte a dormir Antes de la 1 Si no como que Te desmayas de cansancio Pero bueno Hay tiempo de sobras Solo que anochece Bastante rapidín Así que bueno No preocuparse Diremos No preocuparse Vale Venimos por aquí Poco a poco Y rápidamente Dejamos cositas Veamos Mira El mármol Y la agata de fuego La mena de bronce Y el carbón Nos sirven Y mirad que guay Ahora se queda por aquí Lo puedes Pues Visitar cuando tú quieras Una roca metamórfica Formada por la exposición Al calor Y la presión Te pone un poco de información ¿No? Un tipo de cuarzo Iridescente Creo que ponía ¿No? Así es Pues genial Gente No me da Para No tengo suficiente energía Como para talar algún árbol Así que a lo mejor Intento pillar alguna mariposa En esta zona Que he visto que había muchísimas Ahora iré Y no habrá ninguna Porque tengo muy mala suerte Pero debería haber alguna Gente Hay que ir completando Un museo Porque ya os voy avanzando De hecho ya os lo comenté Un poquito Que en este juego Pum Polilla Polifemo Mira esta es nueva 100% 132 centímetros Milímetros Una polilla Con un par de ojos En la espalda Bueno es el diseño ¿No? Bueno su Su ala Como os iba diciendo Estoy centrándome En pillar muchos peces Bichos No porque quieran En plan Ay que guay Que también está guay Sino porque en un futuro Gente Ya voy diciendo Que nos van a pedir Como 30 o 50 Bichos Peces Artefactos Criaturas marianas En plan Un poco de todo Para ampliar el museo Y que se ponga Super guay Así que Voy adelantando Esa misión En vez de luego Que me la expliquen Y tener No tener nada Y tener que estar Literalmente 3 episodios seguidos Encontrando solo peces Y bichos O incluso más episodios Sabéis Así que Poco a poco Está bien Escarabajo cabezudo Como mecanismo de defensa Cuenta con una gran habilidad Para hacerse el muerto Vaya por dios Muy útil ¿No? Vale Y con estos dos bichitos Pues mira Hemos avanzado algo Vamos a intentar pillar Este y este Que son dos más Y listo Ostras Me he desmayado Gente No, 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 no No me he dado cuenta Que tenía tan poca energía Vaya liada Vaya liada tú Vaya liada ¿Podemos comer? Come esto Dios No me desmayé No sé por qué Gente En verdad Creo que me han dado Una última chance En plan Vale Para Para de hacer cosas He comido Así que ahora sí que tengo Un poquito más de energía Vamos a intentar pillar Este gusanillo Y ahora sí que nos vamos Tres Vale Oruga cecropia Tiene púas coloridas Vale Ya está gente No nos la podemos jugar más Me va a comer incluso la violeta Por si acaso Dios Estamos jugando con fuego No sé por qué No me he desmayado Porque en mi otra partida Me desmayé instantáneo De hecho Gente Os recuerdo que en el comentario fijado Si queréis ver más contenido mío Queréis ver Cómo es el juego más avanzado Y demás Estamos haciendo directos Así que tenéis mi canal De Twitch En el comentario fijado Por si queréis pasaros Tintintin Que además estaremos sorteando Bueno Cositas A lo mejor un corral island Y demás Así que chequenlo gente Chequenlo Vale Vamos a dejar todo esto Por aquí Al museito Pim 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 Y bien Uno, dos, tres y cuatro bichitos Nada mal La polilla La oruga El escarabajo Y el grillo Cuando hay silencio Es sospechosamente ruidoso Y mira Por ahí están Se ven ahí en chiquitín De momento Luego lo he dicho El museo amplía Y es mucho más chulo Así que no os preocupéis Vale Ahora sí que sí Ya toca ir a casita Que se está haciendo tarde Vamos a vender de paso La setilla esta Que me he encontrado Un poquito más de dinerito Conseguiremos Así que guay Así que guay Así que guay Venga Vamos por la zona Poco a poco Y vamos a vender esto Vale Vamos a dejar esto En el cofresito Y en el siguiente episodio Gente va a pasar algo Súper guay Que ahora de hecho Vamos a empezar a ver También necesitaremos Cultivar nuevos cultivos Y mucho más Así que guay Veremos si seguimos Bajando en la mina Si podemos bucear Que creo que también Podremos bucear Ya en el siguiente capítulo Así que poco a poco Gente vamos a mimir Que se nos hace Súper tarde Y la energía la tengo Súper mal Súper súper mal Así que vamos a mimir Y muy atentos A lo que va a suceder ahora Creo No sé si es ahora Nos da el dinerito Mira podemos hacer Un espantapájaros Fertilizante Vale Y podemos mejorar Nuestro Nuestra agricultura Un puntito Más energía máxima Vale perfecto Minería también La hemos mejorado Podemos fabricar Como un explosivo Para romper más de una roca A la vez Y 500 de dinerito Perfecto gente Y vale Aún no Vale perfecto Pues ahí estamos Receta de fabricación Vamos a salir A ver si tenemos Alguna cosita nueva Interesante Y aquí está el herrero Hola Pablo Hay algo mejor Que recibe una visita De tu herrero de confianza Dicen por ahí Que has empezado A extraer minerales Del pozo Vale Nos va a dar El horno creo Mientras extraes minerales Te encontrarás con menas Quizás te estás preguntando Para qué sirve eso ¿No? Pues resulta Que puedes convertir Las menas en lingotes Cuando reúnas suficientes Podrás mejorar Tus herramientas En nuestra tienda Como suelo decir No trabajes más Sino mejor Claro que eso Tiene un coste Anda que no es listo Para crear lingotes Necesitarás una fragua Es decir Como un horno ¿No? Más o menos Necesitas 5 menas iguales Para fabricar Un lingote Muy importante esto ¿Vale? También te hará falta Una unidad de carbón Para encender la fragua Vale Pues ahora Lo pondremos En funcionamiento Vamos a craftear Vamos a fabricar Y tenemos Las patatillas Bueno gente Pues vamos a cultivar Ya ella Lo quería hacer En el siguiente capítulo Pero bueno Vamos a hacer Un poquito más hoy Vale Para esto necesito Piedra y bronce Piedra Y esto Y el carbón También luego Tengo uno justo Vale Entonces Hacemos el horno Lo dejamos aquí Y ahora puedo hacer Un lingote Y lo dejamos haciendo Nosotros de mientras Pues regamos Y vamos a por más cultivitos Ole gente Vamos a empezar A conseguir bastantes beneficios Así que Super super bien Vale Pillamos las patatitas A tope Y las vamos a vender De hecho Nueve patatitas A ver si conseguimos Bastante beneficio Vamos a regar esto Que no es mucho Pero bueno Es lo que hay de momento Y ya Vale pues creo que Guau Cuando Esto es genial Cuando durmamos ahora Va a pasar algo Super épico Ya lo veréis Aún falta para que Durmamos un poquitín Y Me voy a acercar un poco Y creo que Para el siguiente episodio 100% Ya tendremos el buceo Así que muy atentos A lo que se viene Gente Vamos a pillar un poco De madera Mientras abren las tiendas Vale Damos esto Esto Y esto Este pequeño arbolito También Ahí estamos Por cierto No sé si habéis notado Que también limpio Un poco más Nuestro jardín principal Vamos a tumbar Este arbolito Y listo Vale Tres Dos Uno Arbolito fuera Pum Vale más o menos Lo tengo controlado Pillo estos dos tronquitos Ya que aquí molestan Y este también Es que es un Venga un tronquito más No sé qué Listo Vamos a quitar también Esto de aquí Tenemos el lingote Completamos la misión Efectivamente Muy bien Y con esto pues Podremos mejorar cosas Lo vamos a dejar de momento Por aquí todo Y también hemos mejorado Nuestro personaje Podemos darle una nueva habilidad Por ejemplo Probabilidad de que el suelo regado Se mantenga regado El siguiente día Sí ¿Por qué no? Y luego por aquí Podemos mejorar Para que nos salga El doble de menas Perfecto Muy muy bien Vale pues Vamos a pillar agüita Para nuestra regadera Ole Y vamos a por semillitas Que poco a poco Va a ir abriendo Sam El chico de la tienda Aparte de ser sábado Y por cierto Hoy es sábado Y pasa algo importante Y es que podemos ir A la caravana de Ben Que solo abre los sábados Y los domingos Además abre prontito A las 8 Pues vamos para allá Vamos para allá Porque la caravana de Sam Está aquí arriba Está aquí arriba Tenemos un caminito Mínimamente largo Pero bueno Aún no está abierta La tienda de las semillas Así que vamos a ver Que nos vende Sam Porque supuestamente Nos da cosas más exóticas A ver si queremos algo Tenemos 700 de dinero Vamos a ver Vamos a ver Que cositas tiene Mira que hay un bichillo Vamos a intentar pillarlo Por cierto Podéis dashear Se me ha escapado Hay un truco Para pillar los bichos Que es darle al espacio Y hacer así Porque estáis al lado Vale Es un poco caótico Al principio Pero luego se Se consigue Mira aquí está su caravana Debería estar dentro él Y podemos comprar Una alfombra Una lámpara de escritorio En plan Son muebles de decoración Una librería Ostras que bonita Baldosas del suelo Espantapájaros Miel Cocos Fruta vigorizante Cuesta muchísimo Esto es para tener más energía Pues vamos a comprar Por ejemplo La librería Jinoki Y la vamos a decorar En nuestra casa En plan La vamos a poner A ver que tal queda Pensaba que estaba más lejos Hemos llegado súper rápido A su caravana Es literalmente recto Casi casi Desde nuestra casita Vamos a dejar La decoración En su sitio Y ahora sí que sí Ya vamos a ir A la tienda De semillas A comprar más Nos hemos gastado 200 creo que da Nos quedan 564 No está mal Y me gustaría Hacer más lingotes Pero no tengo carbón Gente Así que bueno Vale ¿Cómo se decora? Con la P Con la P Y ahora A mi inventario Aquí está Oye Qué bonita Ahí se queda Y esto un poco Más centrado Pues muy bien Gente Ya tenemos Nuestro primer mueblecito No está mal Poco a poco Intentaré Pasarte una casa Más chula ¿Qué os parece? ¿Qué nota le dais A mi casa? De momento Decidmelo en los comentarios Yo Un 5 la verdad No hay mucho Para hacer No hay mucho Que ver tampoco Ni que decorar No tengo más muebles Me refiero Le podría haber Comprado también Otra alfombra Pero es que ya tengo una Así que nada Eh Alcalde Uy Hola Bonifacio Me alegra verte por aquí Estoy de camino Al café de RAG ¿Has salido a socializar? Sí Por cierto ¿Qué pasa con la empresa Pufferfish? Ay La escena del otro día Sí Será mejor que te lo enseñe ¿El qué? Gente ¿Qué está sucediendo? ¿Qué nos está ocultando? Vayamos al centro comunitario A charlar Mi café puede esperar Vale ¿Ves esa enorme F? Muy deficiente Es la calificación De la ciudad Así va para nosotros Pero esto No ha sucedido así De repente Esta sala Solía ser el tesoro De nuestra ciudad Exhibía con orgullo El trofeo De la calificación A Un notable Otorgado por la ciudad estrella Una A teníamos Bonifacio Y que ha pasado Para bajar tanto ¿No? A veces nos daban Una B de bien Pero nunca Una F de muy deficiente Ay Este anciano Se va a sentar A contarte lo que pasó Vamos a ver La historia De Coral Island De la isla Hace tiempo Eso es alcalde Como en cada estación Empezamos observando Por qué la gente Visita ciudad estrella Podemos informar De que los turistas Vienen a ver Su museo Los lugares históricos Y el océano La calificación Que otorgamos En la ciudad Se basa En las condiciones En las que se encuentran Las cosas Que acaba de mencionar Hoy le asignamos La meta era una S Y lo máximo es SS Una F de muy deficiente El peor rango Ahí está Karen Aquí está la mala Gente ¿Qué? Mira la mala Hola Escucha Prepara toda la documentación Y el equipo necesarios He encontrado La localización perfecta Qué mala Sabía que se iba a aprovechar De la isla A partir de esto Hace un año Un vértigo de petróleo Procedente de una isla vecina Se abrió camino Hacia aquí Y sembró el caos Desde entonces Todo ha ido cuesta abajo Karen estaba allí En la audiencia El día de la calificación Esos conspiradores De Pufferfish Llevan observándonos Todo este tiempo Ya has oído Lo que dijo el otro día En el nuevo edificio Su plan es Dejarnos tirados Y convertir Ciudad Estrella En una ciudad petrolera La simple idea De abandonar nuestro legado El museo del océano Y lugares históricos Es difícil de aceptar Está feo, ¿no? Pero por otro lado Pensar en que nuestra ciudad Se va a pique Es aún peor Solía ser Un buen lugar Bonifacio Uno fantástico Incluso Los negocios Estaban en auge La ciudad Estaba llena de vida Me temo que Salvo que podamos Obtener una pronto Y recuperar La confianza De los visitantes No nos quedará otra Que trabajar con Pufferfish No hombre, no Tenemos que volver A hacer que este Poblado ciudad-isla Sea una Como mínimo, ¿eh? Ay, veo más clara Posible lo de volver A completar el museo Solo es cuestión de tiempo Pero lo de sanar Los lugares históricos O liberarse De esas obstinadas Raíces del mar ¿Por dónde empezar? ¿Cómo hacemos siquiera? El alcalde está triste El pobre, ¿eh? Ay Nuestra ciudad está en una Posición difícil Sé que es mucho Que asimilar Y si me acompañas A tomar un café Nos vendrá bien Pasear Vamos, alcalde Va Me estoy haciendo amigo De Connor, gente Me cae muy bien, ¿eh? ¿Cómo, gente? Se está iluminando Algo aquí, ¿eh? Mirad la roca Se ha iluminado ¿Va todo bien? Uy Qué raro, gente Salgamos de aquí Pero Algo pasará Esta noche A lo mejor, ¿eh? Ya voy adelantando Que cuando durmamos Cuidadito Se viene algo Bastante potente Dicho esto Vamos rápidamente A las semillas A la tienda Hola, Surya ¿Qué tal? Pufferfish ya está aquí No puede ser bueno, ¿verdad? No No tiene buena pinta La verdad Que por cierto Por cierto Estoy a día 6 El próximo día Jugaremos el día 7 8 y 9 A lo mejor Porque en el siguiente episodio Se viene Un plot twist Para la historia Increíble Y también Lo del buceo Así que el siguiente episodio Va a ser muy importante Y el siguiente Yo creo que será El primer evento Del juego, gente Así que se vienen Dos episodios Bastante top Vamos a comprar Semillitas Con el dinero Que tenemos Y deberíamos Craftear El espantapájaros Ahora Pues Coliflores mismo Tengo para 8 Solo, ¿eh? Me he quedado Con 4 de dinerito Gente Hemos Dado todo nuestro dinero Hola, Eva Permíteme pasar Por favor Ahora voy ¿Cómo llevas tu primavera Tu primera primavera En la granjita de Isla Coral? Pues muy bien ¿Y tú, Zoe? El próximo fin de semana Quiero ir de pesca Hoy no puedo pescar Tengo mucho que hacer ¿No lo ves? Bueno, bueno Vale, vale Ya te dejo Ahí Mensaje sutil ¿No? Para Para parar Vale Pues Vamos rápidamente A A cultivar Estas Semillas de califato De coliflor Califato ¿Alguien le llama califato A la coliflor? Y vamos a regarlas Obviamente Muy, muy bien Muy, muy, muy bien Hoy les he gustado Poner más Pero bueno Vamos a craftear El espantapájaros Que se hace con Madera y basura Creo que tengo ambas Madera un montón Y basura Bueno, basura no tanta A ver Aquí Y hagamos el espantapájaros El cual no cubre mucho Pero bueno Lo vamos a poner aquí Prefiero que cubra La coliflor Que es más cara Y así no debería venir Ningún cuervo Ni pájaro A robarnos cultivos Vamos a llenar esto A tope Que me gusta Que esté llenita Y necesito basura Fuera broma Necesito basurita Así que vamos a pillar Un poco de De por aquí Vamos a pillar La hoz Que me la he dejado acá Vale Y nada Esto también es importante Porque ya os voy diciendo Que necesitaremos la basura Para varias cositas También en un cubro Aunque parezca así Una tontería O penséis Oye, ¿para qué quiero basura? Pues ya os digo que Es importante también Todo, en verdad Ir cogiendo todo lo que veáis En este juego Es importante Así que vamos a pillar Un poquitín por aquí En el centro de reciclaje Hay un montón También podemos ir A esa zona Y de paso Pues mira, rompemos estas rojitas Vale Poquito más, ¿vale? Creo que esto lo voy a hacer Yo ahora un poquito Fuera de cámara Voy a pillar un poquito Más de recursos Limpiar un poco más Con la energía que me queda Que tampoco mucha La verdad Y nada Episodio bastante larguito 40 minutazos de nuevo Gente, espero que os haya gustado Si es así Dejar vuestro like Suscribiros por supuesto Para más vídeos de Coral Island Si llegamos a la meta de 70 Se desbloquea así El siguiente episodio instantáneo Y nada gente Ahora iremos a dormir Y os digo que va a suceder Algo bastante tocho Algo bastante top Así que gente Nos vemos prontito con más Y espero que os siga gustando Coral Island tanto como a mí Vale gente Nos vemos prontito con más Chao Chao